Disfrutar de la playa durante fin de año no es un gusto que todas las personas se pueden dar, o bien planear un paseo con sus hijos. Por esa razón, el Quedes en PZ permite a muchas familias disfrutar de una gran fiesta antes del fin de año. Decenas de personas llegaron a esta actividad que se concentró en el Parque de San Isidro de El General. El alcalde Jeffrey Montoya reconoce que gracias al apoyo de los patrocinadores, se le ofrece entretenimiento y alimentación a todos los que se acercaron. Al igual que para el desfile, hay gente que no tiene la posibilidad de desplazarse, por ejemplo a San José que es el más reconocido, lo mismo sucede con esta actividad del Quedes en PZ, que sabemos de que ahí la situación económica no está como para que las familias se muevan de paseo, entonces es una oportunidad bonita que podemos darle a la población, a los generaleños, desde primera hora para todas las familias, verdad, desde los más chiquititos a los más grandes, hoy también tuvimos a los adultos mayores acá del Hogar de Ancianos de Lourdes, que también nos acompañó en el desayuno, entonces desde los más pequeñitos a los más grandes, desde primera hora a la mañana y hasta pues hacer el simulacro de la recepción del 2018 y lo hacemos, vuelvo a insistir, con muchísimo cariño. Hubo actividades desde la mañana y hasta la tarde que se cerró con conciertos. Y ante todo pues muy feliz, de primera hora que se hizo el desayuno compartiendo con toda la familia y luego con todos los niños, con los juegos de agua, con los inflables y las diferentes actividades y hasta lo que fue los diferentes conciertos en la noche que pudimos disfrutar de una muy buena manera con toda la familia. Agradecer por supuesto a quienes hacen posible esto, a los diferentes patrocinadores. En la municipalidad consideran esta actividad como una manera de devolverle al pueblo un poco de lo que se hace. Esto desde la municipalidad lo hacemos con muchísimo cariño para pues hacer un cierre de daño, devolver algo a la población generaleña y pues recibir el 2018 con toda la energía y con todas las ganas. Durante esta actividad se trató de tener la menor afectación posible en cuanto al cierre de vías. Por eso optaron por solamente cerrar el tramo al costado sur del parque y se colocaron vallas alrededor para evitar algún incidente. Tanto estas como las diferentes actividades que hemos venido teniendo, básicamente solo lo del tope nocturno en su momento que si hubo un cierre total y obviamente lo del propio desfile donde si se realizó un cierre total. Eso bueno, eso es en común acuerdo también de lo que hemos venido discutiendo con las diferentes autoridades, con la parte de autobuses, de servicio público, de taxis, con la propia gente de la Cámara de Comercio en donde pues tratamos de que este año fuese pues lo menos complicado posible el tema comercio. De igual manera la actividad de cierre estábamos hablando de un 30 de diciembre, un sábado donde también la acción no es tanta pero aún así pues permitimos el paso importante acá de la gente. En el ayuntamiento esperan continuar cada año llevando a cabo este tipo de actividades.